Bueno, Sebastián, ¿cómo se ha vivido esta semana tomando en consideración el triunfo y Luglérsia? La verdad es que ha sido una semana más tranquila. Después de ganar, siempre uno tomó un respiro, tomó una semana diferente. Así que esperamos esta semana volver a repetir y quedarnos por los tres puntos. Aparte del triunfo que fue contundente y Luglérsia, ¿piensas tú que recuperaron un poco el fútbol que quizás había partido? No sé, quizás con la Serena a lo mejor sí hicimos una tenencia más importante, fuimos más contundentes en eso, pero no trajimos nada. Ahora fuimos a Calera, ganamos y a lo mejor no fue lo que queríamos nosotros la tenencia, pero se ganó que era lo importante y lo vital que necesitábamos. ¿A eso le está dando importancia más que jugar bien o mal el hecho de sumar puntos en esta reta final? Trabajamos siempre para jugar bien. Jugar bien y ganar sería lo ideal. Hoy en día en la posición que estamos, lo importante y lo vital es ganar para que nos jugamos a la escarte en la zona complicada, sacar la mayor cantidad de puntos posible es lo vital en este momento. ¿Qué significa para ti el hecho de haber marcado dos goles y haber conseguido los tres puntos producto de aquello? Es importante notar, si bien no es mi principal función, llegar al gol es importante, aporta, ayuda, pero lo más rescatable y lo que se destaca es el triunfo que conseguimos de la forma que lo conseguimos también. ¿En qué sientes tú que ha incluido la presencia de Juan Espinoza en estos dos partidos? Eso lo tiene que analizar usted, lo analizará el profe, yo creo que sigo enterando y trabajando de la misma forma, estamos jugando de una forma diferente, pero yo más que nada trabajo y trato de aportar para lo que me pida el profe en este caso. El próximo domingo, el siguiente año, tenemos una oportunidad de grabar de Juan Espinoza, ¿qué vamos a ver distinto a lo que hacía Pablo? Es que son dos propuestas diferentes, Pablo era una propuesta más directa, más intensa, el profe nos pide ahora que la posesión sea más importante, que sea un ataque más construido, y esperamos nosotros ganar y ganar de la forma que nos está pidiendo el campo técnico de hoy. Sobre el CUP, específicamente Sebastián, ¿cómo se ha trabajado en torno al rival? ¿Esperar un poco la propuesta que te diga o directamente ser violencia, además del tema de ser local obviamente, ser el protagonista y salir a buscar los puntos? La idea nuestra es ganar ese partido y poner nosotros nuestros términos, pensando en algunos matices de lo que tengan los triunfos, pero lo fundamental es lo que podamos proponer nosotros y quedarnos por los tres puntos en casa. Último partido en condición de local del campeonato, bien ha salido en torno a la campaña, que por ejemplo el Closura solamente se la ha podido ganar a Valdivia, ¿está ese valor agregado para el fundimiento para este partido? Ojalá empezamos a pensar muchas cosas, estadísticas y números, la verdad el jugador no se preocupa de eso, el jugador todos los partidos los quiere ganar, los trabaja para eso y desgraciadamente hemos tenido una campaña mala que no se nos dio, pero esperamos este partido que es vital, importante, porque se suman muchas cosas importantes, ganarlo y quedar tranquilo para lo que nos queda allá en Calama. ¿Esperazado que también el lincha pueda responder en torno a estos peces que son más accesibles también, que haya alta presencia? Sí, sería lo ideal, sería lo ideal, la verdad que el público acá apoyaba a la misma gente, un poco más fue cuando empezamos a ganar, teníamos un buen momento como el día, pero la verdad que tampoco nosotros hemos aportado en el rendimiento los resultados, así que tranquilo de que los resultados llegan y la gente vuelva a estar ahí. ¿Piensas tú que van a tener un crecimiento distinto en la ocasión de otro partido acá en Chile o no? ¿Fue una demostración de que el público terminó enojado y no salía al técnico? ¿Fue un control para el ambiente usted? En realidad puede ser como no puede ser, la verdad que nosotros estamos preocupados y enfocados en lo que tenemos que hacer, en ganar, y si el público acompaña, viene, nos aplaude o reclama, es parte de lo que el hincha siente, de lo que el hincha quiere y nosotros tenemos que enfocar en lo que tenemos que hacer dentro de la cacha. De todas maneras, esa acción sería importante, bueno, como tú lo dices siempre se sale a ganar, pero sería bueno ganar este último encuentro porque, aparte después ya vienen tres meses, si fuese bonito despedirse de la gente de otro. Sí, 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 independiente de que es bonito para la gente, es bonito para nosotros si al final nosotros somos los que jugamos, nosotros somos los que nos sentimos mal, la familia no trae la que sufre, no sé, al final los más afectados somos nosotros, aunque piensen que no, aunque piensen que el jugador es aquí y allá, ¿no? Nosotros somos los que más sufrimos por no haber hecho la campaña que pretendíamos, esta era la posición que en un momento, en el principio, cuando arrancaba este torneo, nos propusimos, pero bueno, ya está, ya estamos en esta situación, ganando, terminamos de mejor manera el torneo. ¿Cuál es la situación contra el próximo? Yo tengo un contrato hasta diciembre. Hasta diciembre. ¿La idea de todas formas permanecer acá y que tenés alguna oferta? Sí, yo tengo un contrato, me gusta cumplir los contratos hasta el último, a menos que de parte de la divigencia o el cuerpo técnico que venga no quiera contar conmigo, yo estoy contento, estoy tranquilo, estoy feliz acá, mi familia está muy contenta, así que yo tengo muchas ganas de seguir, pero en el fútbol nunca se sabe, así que veremos qué va a pasar terminando estos dos partidos y analizaremos lo que pasa. ¿Es factible que, pero a él con los nutricionarios lo dirigieron todo lo que ha hecho? No, yo no he tenido la posibilidad de trabajar con él, obvio que todos lo conocemos, pero no he tenido la posibilidad de estar en su plantilla. ¿Y desde después a qué le parece? Un técnico que siempre consigue resultados, un técnico que trabaja muy bien, uno siempre conversa con compañeros y habla muy bien de él, así que esperemos de que si es él el técnico que va a llegar, acoplarnos rápido a lo que pida, si nos quiere aquí no, entonces, esperar enfocados en estos dos partidos que nos queden y veremos qué pasa mañana. ¡Gracias!